¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al show del problema. Estamos en vivo hoy con una historia que más de uno se va a sorprender. Con una historia que más de uno va a quedar helado. Debe ser duro en la vida que tengas una responsabilidad tan grande como criar la hija de tu hermana, que vos creas que es tu hija, que tu hermana después venga y reclame por su hija. Ahora, cuando las cosas no son claras de entrada, pasan cosas como estas. Hay una familia que está vacía. Hoy decidimos arrancar el programa así. Y les quiero mostrar esta forma que para mí es clarísima y que para mí muestra lo que está viviendo esta familia. Bienvenidos al show del problema. Hoy les voy a pedir a todos ustedes que miren lo que está pasando acá en el piso. Porque no arrancamos nunca el programa así. Yo dije recibo una familia vacía. Bienvenido Tartu, bienvenida Silvia, bienvenido Ivo, bienvenido Maru. ¿Estamos todos? Buenas. ¿Qué pasó acá? Estamos todos acá. Uno se pregunta qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó? Acá no hay nadie, allá no hay nadie. ¿Por qué no hay nadie? ¿Por qué? Yo les voy a contar algo que para mí es elemental en este programa. La televisión, por lo general, si no lo ves, no lo crees. Pero les quiero decir que hasta último minuto la gente que venía acá al programa no quería aparecer en pantalla por la crisis de nervio que se vive a veces entrar acá. Es difícil, es difícil venir acá, exponer las cosas y revolver el barro de tu familia. Imagínate, ya es difícil en tu casa. Imagínate lo difícil que es en televisión. Que hay miles de personas que te van a estar jugando si te creen, si no te creen. Vení, Diego. Vení, vení, pasa. ¿Cómo andas, maestro? Bienvenido. Gracias. Ubicate ahí en tu lugar. Ubicate. Gracias por venir. No es fácil. Bienvenida, Luciana. Vení, por favor. Pasá por acá. Ubicate en tu lugar. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Ustedes saben lo que es acá? Parecer alegre. Pareciera que es fácil, ¿no? Pareciera como que uno escuchara todo o viera todo. A veces no escucha todo. Porque en realidad lo que tiene que pasar es claro y concreto. Se te tienen que ir los nervios. Yo quiero saber una cosa, ahora que estamos todos perfectos. ¿Por qué venís vos a un programa y después decís, che, no quiero entrar? Digo, te agarraron nervios. ¿Crees que es exponer demasiado a tu familia? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó con vos? El tema de la exposición siempre entra en juego, sí. O sea, que esto de revolver un poco el barro que estás viviendo. Digo, porque lo veía un poco discutiendo con la producción. No podía creer y decir, ¿por qué no van a quedar si nos vamos a tratar bien? ¿Qué pasa, hermano? A ver, ¿cómo estás? Aflojá un poco. Vamos a ir soltando porque a veces es tanta mugre, ¿viste? Así que hay cosas, ¿viste? Que no están buenas. ¿Qué pasa? A ver. Son cosas de la puerta para adentro. Cada familia es un mundo y... ¿Y qué drama estás viviendo? Uno cuida. Te vamos a ir ayudando. La verdad que yo lo que más quiero, recién nos conocemos, Diego, es que empaticemos, es que tengas confianza en nosotros porque te queremos ayudar. No venimos acá a perder el tiempo, laburamos hace ya cuatro años. Y es un momento incómodo también para nosotros saber que no quieren entrar a nuestra casa porque de alguna u otra forma están pidiendo ayuda y no saben cómo resolverlo. No te digo que de acá te vayas con la solución. Pero contanos un poco qué es lo que estás viviendo a ver si podemos destrabar de todo. Bueno, básicamente quiero que mi cuñada se vaya de mi casa porque es una persona difícil, es una delincuente y... ¿Delincuente? ¿Tu cuñada es una delincuente? ¿Pero tu cuñada vive en tu casa o va cada tanto a tu casa? ¿Cómo es? Bueno, desde hace varios días que cayó en casa. ¿Y tu mujer no hace nada? O sea, tu mujer es la hermana de ella. Es la hermana. Claro. Y que vos sentís que le estás pidiendo a tu mujer un poco, che, reaccioná, que no venga más a casa. Lo que quiero es que se vaya, sí. Quiero mantener la familia como la tenía. ¿Pero qué sentís? ¿Tu cuñada es una persona tóxica? ¿Tu cuñada es una persona que no...? Muy tóxica. Muy tóxica. Sí, sí, es una mala influencia. Vamos de a poco. ¿Qué programa? Arrancamos hoy. Yo le digo así, arrancamos. Vamos a ver qué pasa. Hola, Luciana, bienvenida. ¿Cómo te va, Nico? Todo bien, gracias. ¿Así que tu hermana es una persona tóxica? No, la realidad es así. Nosotros tuvimos una infancia no muy fácil. O sea, él está exagerando, mi hermana no es delincuente, en realidad tuvo, sí, estuvo en el alcohol, no tuvo buena junta. Ah, tuvo un momento complicado. Sí, estuvo, porque ya te vuelvo a repetir, no tuvimos una vida fácil, digamos que más o menos la tuve que criar yo porque mi mamá tuvo que salir a laburar. Entonces no estaba nunca. Siento que a vos te cuesta menos que a tu marido hablar del problema. Sí, en realidad no sé por qué la ataca, para mí no es una delincuente, es mi hermana y yo la voy a defender. Dice que es una persona tóxica, como que ahora se instaló en tu casa, apareció en tu casa de la nada y como que vos no haces nada para sacarla. No, lo que pasa es que, ya te digo, la sangre tira, o sea, no puedo justificar a mi hermana si no es tóxica. ¿Pero qué querés, ayudarla a tu hermana? Lógicamente, siempre la voy a ayudar a mi hermana. O sea, cae acá, perdón, yo lo veo a él distante, ¿no? Digo, cae tu hermana y es como si fuese algo que a él lo incomoda, como que lo pone mal. ¿Ustedes tienen una hija? Nosotros tenemos una hija. Ok, ok. Y desde que llegó tu hermana, ¿cómo es la historia? ¿Tu hija está incómoda, está bien? Es evidente que a ellos sí les molesta. A mí no me molesta porque ya te digo, no, es mi hermana y la voy a ayudar siempre. Vamos a arrancar acá porque me parece que hay mucha tela para cortar. Les pido que vayamos de a poco porque va a ser difícil, sobre todo para Digo que, te dije por un momento, no entra, no entra al programa y bueno, veremos qué hacemos. Qué difícil, ¿eh? Son las cosas de la tele en vivo y sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tal, Tartu, querido? Bienvenido, maestro. ¿Cómo andamos bien? Muy bien, claro que sí. Con su excelencia, Ivo Cucharida, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien, muy bien. Y nuestra reina, Silvia Feire, bienvenida. Hola, muchas gracias. The one and only. Hola, Maru Rod, querida, bienvenida. ¿Cómo va? Nuestra princesa de la locución, puede ser la princesita. Me agarró comiendo la fruta del almuerzo. Ah, bueno. ¿La princesa o la bruja? Así salen las publicidades. Silvia, vamos a meternos en una casa donde les pido, miren, todavía no tenemos la llave y la confianza, ¿viste? Para que te suelten, no somos amigos de ellos, no los conocemos. Debe ser difícil estar acá, exponer todo esto, pero él está convencido que la hermana de ellos, o sea, su cuñada es una delincuente, una persona tóxica, que le hace mal a su familia y a su hija también. A ver. Sí, quería empezar por Luciana. A ver, Luciana. Hola, linda. ¿Cómo estás? Bien. ¿Amás a tu marido? Sí, lo amo. Son dos amores distintos. No te pregunté por tu hermana. Papá. Te pregunté. Papá, papá. No, porque quiero ordenarte, ¿eh? Sí, no, está bien. Solo porque quiero ordenarte, porque si no te desordenás vos también. Vamos con él, vamos con él que tiene un problema. El hombre que amás tiene un problema. Tu hermana también, pero pará. Contestá lo que te pregunta Silvia, piba. Tiene su toque de mal humor. Seguimos juntas. Linda. Digo que quizá, por ver el problema de tu hermana, que me encanta que lo hagas y te solidarices con ella y seas buena hermana y te preocupes, te doy la derecha. Pero digo, por ahí se te escapa ver que tu amado marido tiene un problema. Pero acá hay una cosa, Silvia. Tanto que lo trae acá, Nico. Acá hay una cosa que es más importante. Decir. Acá hay una historia familiar que es grosa. Vos criaste a la hija de tu hermana. O sea, tu hija, la que vemos acá, es hija biológica de tu hermana. Claro, porque ella cuando nació, obviamente, no sabía, no tenía los elementos y los materiales. Ahí cuando estaba mal, tu hermana, te dijo, cuídamela. Vos la cuídaste. Claro, y la única persona llegada soy yo. Pero vos sos la mamá de ella. Sí, digamos que sí. Te dice mamá. Y vos te sentís el papá, sos el papá. O sea, digo, vos te sentís, sos la persona que la cuida, que la quiere y está todo bien. De alguna forma la conocés. Yo la llevo al colegio. Claro, para ser de padre, listo, perfecto. Bueno, la más. Sí, la quiero. Digo, son una familia de ustedes. Sí, somos una familia. Yo te veo, vos te juro, no sé, hacía mucho no me pasaba de ver a alguien que o está a punto de explotar o se va del programa. Disculpame que te lo diga, digo, pero tenés una energía contenida. A ver, Tartu, no sé qué ves, a ver. Sí, sí, lo veo muy mal. Lo que pasa es que me parece que Luciana es la que en este momento está abriendo la puerta del amor en esa casa. Digo, tuvo la generosidad de espíritu de criar a la hija de su hermana. Ahora su hermana viene. Es fuertísimo esto, ¿no? Es muy fuerte, es muy fuerte. Entonces ahora viene su hermana y no le cierra la puerta, al contrario, le abre la puerta a su hermana y la incorpora en la familia, que es lo que le hace el ruido a su compañero de vida. Decir, che, mirá, si nosotros teníamos armado esto, ¿por qué ahora aparece nuevamente un tercero? Que me parece que tiene que ver con el fantasma de, ¿no? Esta es la persona que abandonó su hija. Nos va a drogar a todos, nos va a alcoholizar a todos. Es a la deincuenta, que va a ir a robar para comprarse droga. No, no va a hacer eso. Eso es lo que pensás vos. Vos pensás que va como a, el término no sé si es el correcto, pero a pervertir a la familia, o sea, a distorsionar a la familia. La abandonó y vuelve ahora. No entiendo por qué vuelve ahora. O sea, ¿para qué? ¿Qué viene a buscar? O sea, viene a arruinar a la familia usted. Lo único que hace es arruinar las cosas, digamos. Tampoco veo que tenga una conducta que quiera resarcirse. Ok, a ver, Ivo. A ver, Ivo. Mirá, volvió la madre. Bien. Es decir, esto es un dato insolvable. ¿Volvió la madre? Yo lo pregunto. ¿Volvió la madre? Volvió la madre. Está bien, porque muchas veces decimos, madre, no hace falta que seas madre biológica para ser mamá. Ella es la mamá también. Claro, en realidad no pasa por ser, es la madre biológica, yo eso lo sé. Pero ella es la mamá. Yo soy la madre corazón y yo la que me sacrifiqué y me rompí el lomo para criarla desde que... En este momento tiene dos madres. Sí. Una biológica y una amorosa. Pero volvió la madre biológica. Y este es un lazo que... Ya está, es un lazo que no se puede romper, no lo puede romper nadie. ¿Lo biológico decís vos? Lo biológico y creo que todos tienen que hacer lo posible. Sí, Ivo, pero pará, pará. Vos ponele que venís, tenés un orden establecido, criás, ya la nena tiene 18 años, no es ninguna nena, es una chica grande, ya sabe. Ah, bueno, no sabía la edad, pensé que era una niña. Bueno, ok, tiene 18 años. Venís, armaste una familia, tu hermana estuvo en cualquiera, sí, la pasó mal, estuvo todo, quilombo en la familia, todo lo que pasa. Ves esto, mirá, ves esto, la familia, lo ves a Diego, no sé, sonriendo, mirá, la primera vez que lo veo sonriendo, por lo menos es una foto. Lo ves acá, todos unidos, mirá lo que es tu hijo, una belleza, maravilloso, mirá lo que es esta foto. Esto decime que está en el portarretrato del living, me muero, ¿no? No, porque es una hermosura. Lo ves aquí, y de repente viene esa persona que te generó todo este lío, que hizo que tu mujer se haga cargo, que sea una madre, una excelente mamá, porque se la ve sonriendo acá esta chica, se la ve feliz con sus 18 años, viene y ¿a qué viene? ¿Qué? ¿A decir, es mi hija ahora, después de que la creaste todo este tiempo? Me imagino un poco el planteo de Diego, ¿no? O sea, la criamos nosotros y nos viene a sacar todo. No sabía que era una adulta, es una persona adulta, entonces acá, obviamente que la decisión más... Bueno, en realidad hay una cuestión acá. ¿Qué? Es mi hermana y yo sé que es la madre, ella quiere resarcir todo lo mal que hizo y está bueno que pueda recuperar la confianza de su hija, es mi hija de corazón y yo la voy a amar siempre. ¿Y tu hija con ella qué relación tiene? ¿Buena, mala, más o menos? ¿Mi hija conmigo? No, con tu hermana. No, no tiene mucha relación porque es una persona que la vio, pero no la conoce. Pará, porque parece que para definir a la hermana, también alguien externo, que de alguna u otra manera sos de la familia, pero sos más externo que su propia hermana, lo vas a ver. Definime a la hermana de ella, porque pareciera que es una manipuladora, una persona tóxica que manipula, engaña a todos y ni siquiera tu pareja se da cuenta, o sea, es lastimoso eso. Porque la quiere, porque ella... Porque la quiere, está bien, pero el amor no borra el daño. Digo, vos podés amar a alguien y decir, sos un sinvergüenza, te amo, pero te mantengo lejos porque sos tóxico. Claro. Mentirosa, ella es una mentirosa. Ah, es mentirosa. Sí. A vos te gustaría que... ¿Qué sería lo ideal en este programa? Que tu mujer diga, ¿sabés qué? Sí, mi amor, vamos a hacer que mi hermana, no sé, duerma en otra casa, vamos a llevarla para que consiga un trabajo. ¿Qué te gustaría que haga? Echarla de tu casa primero, no te importa dónde. Bueno, lo que quiero es que se vaya, sí. Que se vaya. Sí. Silvia. No. Yo sé que vos tenés esa cuestión de intuición tremenda. ¿Qué ves de la energía de Diego? ¿No lo ves como que... O en cualquier momento sale gritando... Miedo, miedo, miedo. Miedo. Tienes pánico. Pánico, tiene aterrado. Pánico con esa paladita que ya sabemos, ¿eh? Por eso lo que le pasó fue un ataque de pánico antes de empezar el programa. Así va. Así es que te vamos a ayudar, Diego, y te vamos a contener y te vamos a acompañar. Y el tema es extremadamente delicado. Ayer estaba viendo que una jueza en Tucumán aceptó que una niña tuviera dos papás. Hoy, esta figura que vos mostrás ya no tiene este tironeo. Este tironeo, claro. Ya no tiene el tironeo de, bueno, yo soy la verdadera madre porque yo soy la madre biológica y vengo y me retiro y me... Yo no, yo la crié porque como recién insinuabas esto de... Yo luché para... Yo, perdón, ¿no? Sí. Interpreto algo. Me parece que ella no tiene el mambo este de quién es más mamá que otra. Y pero recién se le escapó un poquitito la idea de... Yo luché para tenerla. Pero para Silvia, ¿hay un problema anterior?